de tiempo en tiempo el presidente se nos envalentona y en un tono mesiánico saca el do de pecho y nos dice que de la mano de dios se la rifado se la rifa y se la seguirá rifando todo esto para que el panameño crea que él está haciendo algo por el país muy alejado de eso todo lo contrario el presidente de la república sigue sin pisarle el pie al acelerador económico los panameños estamos siguiendo sufriendo el tema del alza del combustible en donde el gobierno ha rechazado un proyecto de ley que permitiese que el costo de la gasolina bajasen los productos de la canasta básica están por las nubes los transportistas hacen lo que quieran con los precios a los usuarios sin control alguno de las autoridades y todavía él quiere y nos insiste que no debemos ser pesimistas critica a los que hacemos análisis político y económico en el sentido de señalar que hay una grave crisis económica en ciernes y un obvio pesimismo que reflejan las encuestas pero es que el presidente no lo entiendas porque no vas a tierra todo lo contrario agarró el avión presidencial y está en los ángeles este lunes si rodeado de champaña a caviar y la buena vida que caracteriza el estatus de ser mandatario de este país panamá por tanto debe empezar a tomar conciencia que en el 2024 tiene que votar por un presidente que reactive la economía por líderes que realmente tengan sensibilidad social y resalvan las grandes déficits socioeconómicos que afrontamos actualmente es una tarea de gigantes pero que se requiere alguien que no sea un eunuco político